¡Aquí están mis canciones! Rosita Mosquera, imposible olvidarte Te entrego mi corazón con esta levandita Te dedica Livio Humilcapi, su gente La levandita de San Andrés Para que bailes con gusto Vamos a hacer una bomba bien grande Con mi corazón Así te quiero, así te canto Eso, eso, eso Ya bonita, como me recuerda esa piernita Cuando mueve bien Baile, baile, baile Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Fuerza Eso, así, así ¿Quién no ha bailado esta música? Estilo único Palmas arriba, arriba esa mano Bienvenido, palmas arriba, fuerza Bailen, repitan conmigo Sí, 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 sí A mi gente bonita de Quito De sus fiestas A mi gente de Ocavalo ¿Dónde está la gente de Ocaval? ¿Quién no ha bailado? ¿Quién no ha bailado? Vamos a bailar del cante al macarán ¡Pásame! ¡Oíste! No me brindarán ni un pájaro azul A mi gente guarandeña Un abrazo Allá estaremos en sus carnavales ¡Qué lindo que suena! ¡Hey! 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 ¡Sabor! ¡Sabor a fiestas! ¡Sabor a fiestas! ¡Cómo no! ¡Báilalo, báilalo, báilalo con cariño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! Un abrazo cariñoso Del Ecuador para el mundo entero ¡Báil! Y estas son nuestras canciones Lindas ecuatorianas Para que bailen con amor y sentimiento ¡Ay! No te olvides Volumen Sí, sí, sí Lo mejor Fuente, repita y dice La sabrosura siempre se impone A mi gente bonita de la Marín El fiel es chiquito Panamá chiquito Allá estaremos bailando ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Sabor a fiestas! La sabrosura siempre se impone No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Gracias.